gracias a dios por un día más gracias a dios por un día más y muy buenos días guerreros cómo están el día de hoy espero que todos estén muy bien bendecidos muchas gracias a todos por haber venido muchas gracias a todos por estar aquí siempre esta que es su casita acá verdad donde ustedes vienen a comentar bellas cosas y pues como siempre verdad este yo les comento cómo está mi vida como sigo mi salud como estoy el día de hoy yo sé estoy un poco agotado no sé si ustedes pueden notar mis ojos casi no puedo dormir mucho pero aquí estamos verdad he estado descansando aquí en casita mi esposa por ahí anda y regresó del gimnasio como andas mi amor mire este el día de hoy pues va en mi esposa pues me dijo que grabamos que ella va a estar limpiando un poquito la casa ese polvito que está echando es un polvito que se le echa la carpeta para que huela rico cuando uno la pasa y voy a estar grabando el día de hoy voy a ver voy a tratar de ayudarle en algo en lo que yo puedo yo sé que verdad los esposos siempre tratamos de ayudarles a nuestras esposas nosotros hemos publicado vídeos donde estamos trabajando yo trabajo junto con mi esposa verdad de limpieza y pues ustedes saben este sabemos un poquito el oficio verdad lo que es limpieza y pues este tratamos de mantenernos en la casa de donde vivimos con mis padres tratamos de mantenerla también limpia así que mi guerrero bienvenidos no sé si mi esposa antes de iniciar este vídeo quiere decirles algo mi amor hola todo dios les bendiga pues si como dice mi esposo vamos a estar haciendo un poquito de limpieza y también estoy algo vestido porque no me he pintado don't get it we're too close ok voy a ir a una junta hoy de mi hija Natalie eso es lo que estamos haciendo pero antes de eso vamos a limpiar y yo le voy a ayudar así que mi guerrero disfruten el día de hoy este blog al ratito más tarde agarro un blog y que les comento cómo está mi salud cómo están mis síntomas porque muchas personas quieren saber así que disfruten que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Mis guerreros, como ven ya estoy sentado, estoy cansado, trate de la manera de ponerles imágenes de lo básico de lo que yo puedo ayudarle a mi esposa, cosa que si ustedes me han visto me senté, me senté porque no pude mucho, mis piernas me tiemblan, esta enfermedad de octoporosis múltiple, tiene así un muy mal movimiento, pues se le quiebran uno los huesos, es bien feo esto, pero bueno, trate de ayudarle en algo a mi esposa, claro, hay detalles, verdad, donde ella pues comienza a desinfectar los juguetes de mis niñas y cositas ahí que muchas de ustedes mujeres saben que es lo que hacen, verdad, porque a veces dice uno, bueno, pues ya está limpio, dicen los hombres, verdad, los hombres decimos así, ya está limpio, ¿qué estás haciendo tanto en la cocina o qué estás haciendo tanto limpiando? Pero las mujeres saben, obviamente, verdad, ustedes guerreras saben, yo sé que hay hombres que a veces no le ayudamos a nuestras esposas, verdad, a veces somos tan machistas, no lo hacemos los varones, así que mi mensaje es, ayúdale a tu esposa porque es un gran trabajo lo que las mujeres hacen y guerreras, pues yo sé que quizás algunas me van a decir, sí, mi esposa me ayuda, y sí, yo trato la manera de ayudarle a mi esposa, ella me regaña, me dice, no, 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 no lo hagas, pero yo lo hago, y pues aquí estoy, aquí estoy un poquito, me tiemblan los pies, me voy a descansar, mi esposa, pues como siempre, ella sigue ahí, creo que va a cocinar, creo que les va a estar enseñando, mi amor, ¿le vas a estar enseñando a los guerreros? Oh, este, porque voy a cocinar a las niñas, y así, va a cocinar para las niñas, unas tostaditas, ahí les va a enseñar ella, yo me voy a poner a descansar un poquito, porque mi esposa me dice a veces, deberías de guardar tus energías para cuando vengan tus hijas, porque a veces mis hijas, pues, quieren venir y quieren jugar conmigo, y a veces, pues, hago actividades, yo, durante el día, como ayudarle a mi esposa, como hacer cosas aquí, ustedes saben que en la casa siempre hay cosas que hacer, y a veces me agoto mucho y me acuesto, cuando vienen ellas, a veces estoy dormido por las medicinas, o estoy muy cansado, mis pies me duelen mucho, y ellas quieren jugar, ¿verdad?, entonces, tiene razón en eso, pero ustedes saben, yo no, yo soy de las personas que no, no me estoy quieto, yo le ayudo a mi esposa en lo que yo, está a mi alcance, y, y pues, y todo esto, mis videos, es para demostrarle a las personas que sí podemos, sí podemos, aunque estemos pasando por alguna dificultad, yo sé, yo sé que hay personas con, con una discapacidad peor, ¿verdad?, que lo que yo tengo, ¿verdad?, pero, eh, estoy malito, pero yo sé que Dios me va a ayudar, y, y voy a recuperar las fuerzas, guerreros, eh, pues, le entrego el blog a mi esposa, para que, ah, les enseñe, que es lo que va a hacer, yo voy a ir a descansar, y pues, los amo. Bueno, pues, mis guerreros, miren, estoy haciendo una carnita de pavo, con salsita, y, ah, cilantro, y aquí están ya los frijolitos, refritos, y, ah, les voy a hacer tostadas el día de hoy, y, ah, ya, me tengo que ir a la junta, pero estoy haciendo algo muy rápido, para que mi esposo, mis hijas, coman, y, pues, eso es lo que estoy cocinando el día de hoy, algo muy rapidito, tal vez, ah, para la cena cocinamos otras cositas, y tal vez se los enseñamos, y los vemos otro ratito. Hola, mis guerreros, ya llegué aquí a la escuelita de mi hija Natalie, y voy a estar en la junta, ah, no sé si me vayan a dejar grabar allá adentro, pero voy a intentarlo, mi esposo se quedó allá en la casa descansando, ah, un rato, se los vemos otro ratito, y a ver si puedo grabar. Bueno, pues, mis guerreros, ya salí de la junta que tuve aquí en la escuelita de Natalie, ahí las imágenes le puse así algo rapidito, ah, algunas imágenes, no quise grabar mucho, ah, por la privacidad de los otros papás, por mi privacidad, también por la privacidad de la escuela, y, pues, ya, ah, no, no grabé mucho, pero ya salí, estoy aquí esperando a Natalie, ah, la junta duró como una hora y media, estuvimos platicando de cosas de lo que va a pasar en la escuelita, de lugares que van a ir a visitar los niños así, que los van a sacar a pasear, también de, ah, le dieron certificados a los niños, a los papás, hablamos de reglas, ah, cosas así, y, pues, yo, por muchos no saben que yo soy la presidenta de aquí de la escuela, de los niños, y, pues, ah, yo les ayudo aquí a llenar papeles, a ver que todo esté bien, a, ah, con platicar con las maestras, y cosas así, con los papás también, para que todo esté bien, y ellos se sientan bien a la escuela, porque aquí es donde dejan a sus hijos, y aquí es donde, ah, todo tiene que estar seguro, ellos se tienen que sentir, este, como padres tenemos que sentirnos, este, a gusto, que dejamos nuestros hijos en buenas manos, ah, y, pues, ya, estábamos hablando de cosas, y, pues, este día de hoy quería compartir con ustedes, ah, me dieron a Natalie dos certificados por el mes de diciembre y el mes de enero, le dieron dos certificados de, de asistencia perfecta, no perdió ningún día, so, este es el de diciembre, este es de enero, y le dieron también un, como un juego para que arme, este, por buen comportamiento, y, pues, ya, y este papel nomás de todo lo que hablamos el día de hoy, y, pues, estoy muy agradecida, muy contenta por, ah, todo lo que está aprendiendo mi hija, todo lo que, ah, le están enseñando, esta es una buena escuela, una buena oportunidad en que les dan a los niños, esta escuelita es para prepararlos, para que vayan así a la escuela ya grande como escuelas públicas, ah, creo que es primaria, no sé cómo se dice, primaria creo que es, ah, aquí es kinder, lo conocemos como kindergarten, so, ya, este, ya está ella lista, dicen las maestras, ya está lista para que ella tome el siguiente paso, ya se sabe sus abecerarios, sus números, ya sabe escribir su nombre, ya sabe decirlo letra por letra, so, estoy muy feliz, yo y mi esposo estamos muy contentas con nuestras escuelas, hijas, ellas son unas niñas bien educadas, muy inteligentes, aprenden las cosas rápidos, así como cualquier niña, todos los niños aprenden rápido, y, pues, como padres los sentimos bien orgullosos cuando les dan un certificado a nuestros hijos, o cuando los dicen cosas bonitas de nuestros hijos, so, se siente algo bien bonito y estoy muy agradecida, y, pues, seguiría compartir eso con ustedes, ahorita estoy esperando a Natalie, la junta se duró como una hora y media, y, pues, sale a la 1 y 40, y todavía falta un poquito de tiempo, y después de ahí nos vamos a ir a recoger a la otra niña, Ivette, que ella sale hasta las 2 y 40, y, pues, mi esposito se quedó allá en la casa descansando, yo le dije que se quedara descansando porque, después de ir a mis hijas, quieren jugar con él, quieren estar con él, y él necesita descansar, yo por veces le digo, cálmate, no, no hagas mucho porque, no quiero que te fuerces, pero yo sé que él se quiere sentir útil, yo sé que él quiere sentirse que, y no, que lo puede hacer, y yo sé que por veces no puede, pero es bueno, sí, motivarlos y que apoyarlos para que no se depriman, para que no se sientan mal, so, yo siempre estoy ahí motivándolos, siempre hablando con él, siempre para, you know, que tenga su mente ocupada, y pues, ya, eso es lo que estoy haciendo, no digo que soy perfecta porque por el mes así yo también me frustro, también me estreso, y por eso decidí ir al gimnasio para tomarme un tiempo yo misma para que el stress se me quite un poco, y sí, les digo que sí está sirviendo, no es mucho para, oh my God, me quiero ver como modelo, no es mucho por eso, yo lo estoy haciendo por mis salud, lo estoy haciendo para sentirme mejor, y claro que sí, estoy comiendo más mejor, quiero sentirme bien, quiero estar saludable para mi familia porque ellos me necesitan, yo tengo que ser la fuerte, la persona, pero tampoco soy mujer maravilla, solo mi sobrina me dice que sí soy como mujer maravilla porque, mira cuando está todo rápido en mis videos, pero no, sí, por en veces somos humanos y nos cansamos, nos frustramos y nos sentimos mal, pero no, Dios nos ayuda, Dios siempre me da las fuerzas para seguir adelante, y también quiero agradecer a cada uno de ustedes que siempre me dejan lindos comentarios, yo los leo todos, siempre les doy likes, disculpen que por en veces yo no puedo contestarles porque se paso ocupada, pero sepan que siempre los leo y aprecio mucho cada uno de su tiempo que toman para escribir cosas lindas, y también para mi esposo, muchísimas gracias, y muchas gracias a los nuevos suscriptores que han llegado aquí al canal, muchísimas gracias, gracias, este, ya estamos agradecidos con Dios primeramente y con cada uno de ustedes que nos están apoyando, yo y mi esposo tratamos de ser más, lo más sincero posible con ustedes, este, tratar de estar ahí con ustedes, tratar que sepa que los estamos escuchando, no nomás queremos que ustedes estén ahí escribiendo, escribiendo, y nosotros, y que piensen ustedes que los estamos ignorando, no, no queremos que, queremos hacer las cosas diferente, yo he conocido, yo hablo con muchísimas personas que he conocido por este medio de YouTube, y estoy muy agradecida porque han llegado a mi vida un montón de personas lindas, yo escribo con ellos en Messenger, en Whatsapp, en Instagram, son personas que necesitan escuchar algo, de escuchar una palabra por en vez de escuchar sus problemas, y ya, si yo tengo tiempo, yo lo leo, yo voy a estar ahí, yo les voy a escribir, y pues yo siempre he dicho que Dios nos ha puesto en esta plataforma por una razón, y pues, ya, aquí estamos para lo que sea, mi gente, y muchas gracias, sigan orando por la vida de mi esposo, ya se acercan a la cita de su doctor, y él está nerviosa, pero ahí estamos manteniendolo para que no se enfoque mucho en pensar y mucho en eso. Ya, pues, solo eso, les quería contar, y Dios me les bendiga, los quiero mucho, y les mando un fuerte abrazo, y después, les enseño lo que estamos haciendo cuando ya recojamos a mis hijas, tal vez ellas quieran hablar con ustedes un ratito, y pues, a ellas les gusta la cámara. Se los vemos otro ratito. Aquí está mi princesita, les dije que quería que les grabara, que le grabara, dijo, que quería saludar a Herrera Vlogs. Dile, hola Herrera Vlogs. Hola Herrera Vlogs. Míralos pues. Soqui, vamos, ya salió. Mamá, ¿cuándole esos pine cones? No mamá, ya tiene muchos en la casa. A mi hija le encantan esos que estaba recogiendo ahí el día de ayer, los pine cones. Los, aquí. Vámonos mamá, tenemos que recoger a tu hermana. Guerreros, ya estoy de regreso. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, yo no pude acompañar a mi esposa a la reunión que teníamos de padres de familia. Y pues, vean quién está aquí. ¡Ay, mis paumitas! Miren, esto es lo que les regalaba a mi niña. Ya lo hizo. Oh, lo hizo ella sola, dice. Nadie le dijo. Y miren quién está acá. ¡Mi moinho! Está comiendo a mi mami. ¡Qué hermoso! Tostadita de qué mamá, de frijolitos. ¡Mmm, qué rico! ¡Qué rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¿Y usted también, mami? ¡Ay, sí! ¡Ay, le gusta el queso! Y pues, allá está mi esposa. A mí me, me hizo una tostada, así ve, eh, pues, saludable. Gracias, mi amor. Y ahí está mi esposa. Así que voy a enseñarles, así se hace bien. Calenté esta pita. Y después le puse una tostada encima con frijoles y quesito y carnitas. ¡Mmm! Se ve riquísimo. ¡Riquísimo, mis guerreros! Y pues, como ven, ¿se acuerdan que les dije de que yo trato de agarrar energías para estar con mis chibolitas, mis bebés? Ahí están mis muñecas. Trato de agarrar energías porque ellas vienen con ganas de jugar conmigo, se me tiran encima. Ya cuando vinieron, yo estaba en la cama y llegaron y se tiraron encima. Siempre lo hacen. Ellas ya saben que su papá, cuando ellas vienen de la escuela, saben que su papá, si no anda con, si no ando con mi esposa, eh, estoy en mi cama y ellas llegan y se van a tirar a que yo me levante con ellas a jugar. Y pues, ah, dije yo que iba a hablar, eh, de cómo me sentía, eh, el día de hoy. Y pues, ahorita lo voy a hacer antes de comer. Pues bueno, mis guerreros, yo les prometí que les iba a estar siempre, eh, diciendo cómo me siento durante el día, ¿verdad? Me he sentido, pues, este, sí, cansado. Eh, mis huesos me duelen. Eh, trato de descansar a la misma vez, ¿verdad? Descansando. Quiero hacer cosas. Pero bueno, a algunas personas me, me han dicho, ¿verdad? De que, que me cuide porque me, se me puede quebrar algún hueso y eso es muy mal. Por lo que tengo de los, la enfermedad de los huesos. Tengo los soperos en múltiple. Yo sé que muchos no saben, incluso no sabíamos, como yo no sabía qué es lo que podía pasar cuando alguien tiene eso, esa enfermedad de los huesos. Que te golpea, se te quiebra, eh, un hueso y es muy malo, ¿verdad? Eh, en muchas de las ocasiones dicen que una osteoporosis, pues, lo, lo tienen los ancianos, ¿verdad? Le da a los ancianos. Pero bueno, a mí me dio por las quimioterapias que me dieron. Eh, y pues, este, estoy tomando medicina. Y sí, me cuido mucho, me cuido mucho. Mi esposa me está cuidando mucho. Se me está quitando, eh, casi no me grabo todo el cuerpo, pero no sé si se han visto, ustedes, los vlogs anteriores, estaba un poco muy hinchado. Incluso las personas me decían, usted se mira gordo, se mira gordo. Por toda la dieta que he llevado y, 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 y como ustedes saben que últimamente no hemos ido al doctor. Incluso aunque me sienta muy mal, no voy al doctor porque lo único que hacen en el, en el hospital, eh, últimamente no he ido ahí al hospital porque lo que hacen es ponerme suero y darme medicina, ¿verdad? Inyectada. Entonces, para los dolores no hacen mucho porque están esperando los tratamientos. Pero un día les voy a enseñar, ya no me siento tan inflado. Y muchas personas incluso me decían eso. Usted no puede caminar o se cansa para caminar porque está muy gordo. No, es la enfermedad que me tiene así porque yo me siento saludable. Yo me siento saludable, no como, como, como comía antes, ¿va? Como estamos acostumbrados los latinos, comer gran poco de arroz y, y comer toda aquella comida, ya no. Incluso yo siempre pienso, digo, no me hace mal porque salí que también tenía precolesterol y era prediabético. Entonces, he dejado mucho el arroz, el café, todo lo he dejado, ¿verdad? Sí, a veces se me tomó mi cabecito, no lo niego. A veces, pues, hay días que, que me doy mis lujos, como dicen, ¿va? Pero yo sé que me tengo que cuidar. Mis guerreros preciosos, eh, luego les voy a seguir hablando de esto porque esto, esto es mucho, esto es mucho que, que, que tengo de qué hablar. Bueno, mis guerreros, agradezco a todos por haber venido el día de hoy a vernos. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos dan. Los queremos mucho. Eh, mi hija Natalie como que no quiere ver la cámara. Miren para acá, mami. Así son los hijos, los niños, mis guerreros preciosos. Venga, mamá. Vamos a despedirnos el día de hoy, mis guerreros preciosos. No se les olvide de siempre sonreír y nunca rendirse. Never give up. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. Bye, bye. Chau.